Cuba Información Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas en memoria del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero es un libro de reciente edición un homenaje a este profesor y sindicalista colombiano asesinado en el año 2001 bueno, pues precisamente para hablar sobre este libro sobre su contenido tenemos a Jorge Freiter Florian a su hijo bienvenido Jorge bueno, gracias José Manzaneda por volver a estar aquí en el espacio de Cuba Información y volver a compartir la realidad colombiana bueno, Jorge Freiter Florian preside la asociación que tiene además como nombre el nombre de tu padre y este libro se presenta en un contexto histórico bueno, muy importante muy esperanzador también en las conversaciones en La Habana entre gobierno y guerrilla de las FARC podríamos decir que esta iniciativa la edición de este libro es una aportación a este proceso que por cierto en estos momentos está tratando el asunto de las víctimas del conflicto sí, primero que todo vale destacar que ha sido un trabajo el libro presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanza ha sido un trabajo ya de más de un año hemos tenemos la suerte de que el libro salga justo en este momento cuando se está discutiendo el punto número 5 de la mesa en conversaciones de La Habana y nosotros vemos que el libro sí, es un elemento verídico es un elemento real fiaciente de una aportación de un caso concreto y particular como es el asesinato de un profesor y sindicalista de la región caribe colombiana y específico de la Universidad del Atlántico que fue asesinado por las fuerzas de orden y seguridad del Estado colombiano bueno, el caso de tu padre estás narrando fue secuestrado torturado asesinado por paramilitares vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado ¿en qué etapa del proceso jurídico está este caso? ¿y si realmente ha habido algún tipo de de condena a los responsables? sí, bueno el caso en primera medida hay una hay una investigación judicial en Colombia donde sí se ha detenido a dos militares uno por parte del GAULA de la policía es una unidad de supuestamente antisecuestro en Colombia pero lo que lo que lo que en realidad realiza son operaciones extrajudiciales ¿no? y por otro lado también se capturó a un militar que hace parte del GAULA pero del ejército ¿no? en ese sentido por otro lado pues se ha llevado a instancias de tribunales superiores en Colombia en otra medida que en el ámbito ya internacional pues el caso fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington nosotros lo vemos como una base significativa ¿no? porque ahí se puede juzgar al Estado colombiano por este crimen de lesa humanidad entonces ha sido una lucha muy fuerte para que el caso pues sea visibilizado también el mismo Estado colombiano ha intentado borrar pruebas ha puesto también testigos falsos en el caso y ha querido lavarse las manos ¿no? como decimos vulgarmente de decir que no que ellos no tienen ninguna implicación directa o indirecta en el caso de este sindicalista porque bueno esta era una persona que bueno tenía relaciones directas con el movimiento insurgente de Colombia lo cual es una cosa fuera de contexto ¿no? una persona que lleva una trayectoria política en las universidades públicas desde los años 60-70 donde perteneció al movimiento estudiantil después también fue miembro del departamento de admisión que es la unidad encargada de recibir a los estudiantes ¿no? que en ese momento pues buscaban que los estudiantes de bajo recurso o los estudiantes que no podían acceder y tener el derecho a la educación pudieran entrar a la educación a las universidades públicas ¿no? también pues allí en la Universidad del Atlántico estudió la licenciatura de ciencias sociales y económicas estudió también derecho dio clases de filosofía de derecho también y bueno fue un batallar constante y también en sus horarios extracurriculares por decirlo así pues se encargaba de orientar jurídicamente a los pensionados de la universidad a otros sindicalistas a trabajadores bueno que llevaban procesos laborales contra el Estado colombiano Jorge ¿cuándo veremos o cuándo leeremos en un diario que se yo como El País y otros grandes diarios internacionales el relato de un caso como el de tu padre? bueno lo vemos un poco complicado porque ellos están dando otro mensaje de la realidad social y política de nuestro conflicto colombiano nosotros hemos intentado pues ahora justo con el lanzamiento que hemos hecho en la ciudad de Bilbao hemos intentado pues visibilizar esto pero los grandes medios de comunicación no les interesa esto porque ellos ya tienen pautado una línea editorial tienen pautado unas alianzas y más aún cuando el país y todos estos medios de comunicación tienen relación directa con el presidente el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos que también es uno de los grandes accionistas del grupo Prisa que eso también hay que decirlo y que bueno que ellos trabajan mutuamente para mandar pues las noticias que ellos quieren y publicar lo que ellos quieren y estos casos de gran relevancia en temas de derechos humanos de violaciones de derechos humanos nunca se van a ver ahí pero sí en los medios de comunicación vale la pena decirlo como Cuba Información como Resumen Latinoamericano Prensa Rural todos estos medios alternativos Telesur y todos estos medios que buscan otra forma Jorge leemos la lista de autores de autoras de este libro realmente me parece impresionante Piedad Córdoba François Otard bueno nuestro amigo Hernando Calvo Espina bueno muchísimos más cuéntanos un poco cómo ha sido la gestación de este libro de esta recopilación de textos bueno la gestación del libro con el otro compañero Alexander Ugalde de la Universidad del País Vasco que es otro de los coordinadores nos dimos a la tarea de plantear tres líneas básicas del libro una el tema del paramilitarismo otra el tema de la violencia política en las universidades y otra el tema del conflicto colombiano y dando énfasis al tema de las conversaciones de paz por un lado pues la compañera Pia Córdoba pues ella plantea el prólogo ella hace pues una mención de cómo cómo cae el libro ahora en este nuevo contexto político del tema de las víctimas realza un poco la figura de mi padre en el ámbito universitario y todo eso también tomamos otros artículos como François Autard que es un compañero que bueno que también se ha implicado mucho en la solidaridad y en ayudar a visibilizar el caso de mi padre en otros ámbitos como el europeo en especial en Bélgica en las universidades y todo eso y tenemos al compañero también muy amigo muy cercano personal y todo eso el compañero Hernando Calvo Espina que ha venido trabajando todo el tema del paramilitarismo la industria militar en Colombia y todo eso que bueno hace una aportación muy oportuna para el libro para el caso y para el contexto político colombiano como es el tema del fenómeno paramilitar y la industria militar en Colombia que es una cuestión que tenemos que discutir ya en estas conversaciones de paz Jorge por último luchar por la paz en Colombia y luchar por la justicia social es el mejor homenaje a la lucha que tuvo tu padre si claro nosotros como víctimas como hijos creemos que es un elemento importante seguir batallando seguir luchando seguir diciendo la verdad como un elemento de transformación social y como un elemento revolucionario nosotros queremos eso pero también vale la pena decirlo que que es importante que las víctimas y las víctimas que estamos en el exilio pues tengamos una participación directa en este nuevo contexto político que se cree de inmediato una comisión de la verdad que analice lo que lo que está pasando en 50 años de conflicto en Colombia que se tenga en cuenta estos casos de profesores sindicalistas asesinados en las universidades públicas y que también estamos dispuestos a ir ya sea a La Habana Cuba a plantear nuestras aportaciones y en este caso en el caso particular del País Vasco de nuestra asociación y nosotros como víctimas del caso del profesor Jorge Freiter sería el libro como un elemento de estudio y de aportación académico-política a este debate de las víctimas en Colombia que justo vale la pena decirlo aquí ya dentro de mañana dentro de poco estará depositado el libro en los foros regionales de víctimas que surgen de la mesa de conversaciones trabajado por Naciones Unidas y el Centro de Pensamientos de la Universidad Nacional Bueno Jorge pues muchísimas gracias por tu visita por tus palabras mucha suerte en la promoción del libro y bueno pues mucha solidaridad desde este humilde medio que es Cuba Información Muy encantado de poder volver a estar contigo por aquí compartir y bueno seguimos en la misma lucha ¿no?